Flan de dulce de leche, una bomba que no te podés perder. Vas a empezar haciendo un caramelo directo en el molde a seco y lo vas a dejar enfriar. Por otro lado vas a poner leche, crema de leche y dulce de leche. Esto lo llevamos a fuego bajito hasta que se integre todo bien. Una vez que va tomando este colorcito marrón, le vamos a agregar azúcar. Lo retiramos del fuego, lo ponemos en baño maría inverso, así se enfría más rápido. Y en un bowl aparte vamos a integrar los huevos, la esencia de vainilla y le vertemos toda la mezcla. Esto lo ponemos sobre nuestro molde acarmelado y lo ponemos a baño maría. Yo tenía una cacerola, así que no use el horno. Pero si lo hacen en horno, lo van a cocinar aproximadamente una hora a baño maría, horno bien bajito. Déjenlo enfriar antes de desmoldarlo. Tenga mucha paciencia, amor, y así les va a quedar hermoso. Si pueden, déjenlo una noche entera en la heladera. Van a ver que queda mucho más cremoso y el sabor se intensifica. Y si son fanáticos del dulce de leche como yo, póngale un poquito de retío por arriba y después me cuentan.